No me vale con mis buenas intenciones No me vale con mis buenas acciones A ella no le vale con que le escriba canciones Ingobernable el amor de mis amores No me vale Ni una escalera para poder alcanzarte Ni una pistola para poder gobernarte Ni una escalera para poder alcanzarte Ni una pistola para poder gobernarte No le vale compartirme el pecho Y gritarte quiero cada vez que pasa Que sé que tú no tienes precio Reina dentro y fuera de casa Y en mi corazón que está muerto miedo por tus amenazas Que te vayas a ir No me vale con mis buenas intenciones No me vale con mis buenas acciones A ella no le vale con que le escribas canciones Ingobernable el amor de mis amores Que no me quieras querer Que no me quieras querer No, no ha pasado tanto No ha pasado tanto No ha pasado tanto Desde el día en que te conocí Y tú no has querido hacer caso No has hecho ni caso De todas las señales que he ido dejando Y que eran para ti Porque te quiero Que como te lo tengo que decir Se ha enterado todo el mundo que me tiene loco Esto no pibir Que no, que no Ni una escalera para poder alcanzarte Ni una pistola para poder gobernarte Que no me quieras querer Que no me quieras querer Eso ¡Gracias! 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 Trista peina Yo lo voy buscando Y no me acuerdo de ella Amor Amor, amor amargo, amor llamaita amargo, amor con mi querer. Hoy para vivir, amor confundir y no sabes llorar, hoy mañana vivir, no sabes confundir un amor de verdad, pero ya lo siento ya. Gracias por ver el video. Amor, amor amargo, amor ya sin tu querer. Amor, amor amargo, amor con mi querer. Y no sabes llorar, hoy mañana vivir, no sabes confundir un amor de verdad, pero ya lo siento ya. Hoy para vivir, amor confundir, no sabes confundir un amor de verdad. Hoy para vivir, amor. Y no sabes llorar, hoy mañana vivir, no sabes llorar. Hoy mañana vivir, no sabes llorar. No me vale con mis buenas intenciones No me vale con mis buenas acciones A ella no le vale con que le escriba canciones Ingobernable el amor de mis amores No me vale Ni una escalera para poder alcanzarte Ni una pistola para poder gobernarte Ni una escalera para poder alcanzarte Ni una pistola para poder gobernarte No me vale compartirme el pecho Y gritarte quiero cada vez que pasa Quizá que tú no tienes precio Reino adentro y fuera de casa Y en mi corazón que está muerto miedo por tus amenazas Que te vas a ir No me vale con mis buenas intenciones No me vale con mis buenas acciones A ella no le vale con que le escribas canciones Ingobernable el amor de mis amores Que no me quieras querer Que no me quieras querer Que no me quieras querer No, no ha pasado tanto No ha pasado tanto No ha pasado tanto desde el día en que te conocí Y tú no has querido hacer caso No has hecho ni caso De todas las señales que he ido dejando y que eran para ti Porque te quiero Que como te lo tengo que decir Se ha enterado todo el mundo que me tiene loco, esto no es vivir Ni una escalera para poder alcanzarte Ni una pistola para poder gobernarte Ni una escalera para poder alcanzarte Ni una pistola para poder gobernarte Que no me quieras querer ¡Echo! ¡Suscríbete al canal! Trista peina, ya déjalo ya No sé que un día volverá Trista peina, yo lo voy a buscar Y no me acuerdo de ella Amor, amor amargo Amor, ya no hay tan amargo Amor con mi querer Hoy para vivir Amor confundir Y no sabes llorar Hoy mañana vivir No sabes confundir Un amor de verdad Pero ya lo siento ya Amor Lo que más querido Amor 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 Ya no hay tan amargo Amor Ya sin tu querer Amor 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 sample Hoy para vivir, amor confundir y no saber llorar Hoy para vivir, amor confundir y no saber llorar Que es un amor verdad ¡Vamos! No me vale con mis buenas intenciones No me vale con mis buenas acciones A ella no le vale con que le escriba canciones Ingobernable el amor de mis amores No me vale Ni una escalera para poder alcanzarte Ni una pistola para poder gobernarte Ni una escalera para poder alcanzarte Ni una pistola para poder gobernarte No le vale compartirme el pecho y gritarte quiero cada vez que pasa Pucho Pucho A eso oído Pienso que tú no tienes precio Reino adentro y fuera de casa Y en mi corazón que está muerto miedo por tus amenazas No me vale con que te vayas que te vayas a ir No me vale con mis buenas intenciones No me vale con mis buenas acciones A ella no me vale con que le escribas canciones No me vale con que le escribas canciones Ingobernable el amor de mis amores Que no me quieras querer No, no ha pasado tanto No ha pasado tanto No ha pasado tanto desde el día en que te conocí Y tú no has querido hacer caso No has hecho ni caso De todas las señales que he ido dejando y que eran para ti Porque te quiero Que como te lo tengo que decir Se ha enterado todo el mundo que me tiene loco, esto no es vivir Ni una escalera para poder alcanzarte Ni una pistola para poder gobernarte Ni una escalera para poder alcanzarte Ni una pistola para poder gobernarte Que no me quieras querer Que no me quieras querer ¡Echo! 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 La segunda un día volverá Trista peina, ya déjalo ya No sé que un día volverá Trista peina, yo la voy a buscar Y no me acuerdo de ella Amor Amor, amor amargo Amor, llamadita amargo Amor con mi querer Hoy para vivir Amor confundir Y no sabe llorar Hoy y mañana vivir No sabe confundir Un amor de verdad Pero ya lo sigo ya No sabe llorar No sabe llorar No sabe llorar No sabe llorar Hoy y mañana vivir No sabe llorar No sabe llorar Amor confundir No sabe llorar No sabe llorar Es un amor Es un amor No sabe llorar 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 No sé que un día volverán Trista Peina, ya déjalo ya No sé que un día volverán Trista Peina, yo lo voy a buscar Y no me acuerdo de ella Amor, amor amargo Amor, llamar y amargo Amor con mi querer Hoy para vivir Amor confundir Y no sabes llorar Hoy, mañana, vivir No sabes confundir Un amor de verdad Pero ya lo siento ya Amor, amor Amor, amor Amor, amor 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 Oí para vivir, no sabes confundir, un amor de verdad, pero ahora no sigo ya. Oí para vivir, amor confundir, un amor de verdad, pero ahora no sigo ya. Oí para vivir, amor confundir, un amor de verdad, pero ahora no sigo ya.